Nebraska está repleta de ciudades encantadoras, y es el destino perfecto para los viajeros que disfrutan de la naturaleza, ya que tiene algunos de los paisajes más impresionantes de los Estados Unidos. Estos son nuestros 10 mejores lugares que debes visitar en Nebraska. Número 10 Cowboy Trail En el valle del río Neobrara, en lo que se conoce como el área interior del estado, se encuentra el Cowboy Trail. Este sendero se construyó justo donde solía pasar el tren que conectaba Chicago y el noroeste del país, pero hoy en día, este camino tiene varios senderos que se extienden por casi 200 millas. Este es un centro de oportunidades recreativas en el estado de Nebraska, y los visitantes pueden caminar o andar en bicicleta a lo largo de este camino panorámico. Número 9 Carhenge Carhenge es un monumento bastante peculiar ubicado en Sand Hills, Y si el nombre te suena como Stonehenge, es porque está diseñado para replicar el icónico monumento británico hecho de piedra. Carhenge está hecho completamente de autos antiguos, que se fabricaron en los Estados Unidos. Pero todo ha sido pintado de gris, para parecerse más al propio Stonehenge. Y si te gusta el arte moderno, sin lugar a duda apreciarás esta peculiar pieza de arte. Número 8 Chimney Rock Un lugar escénico y popular, Chimney Rock es uno de los lugares más famosos de Nebraska. Esta formación geológica, que parece una chimenea ascendente, se remonta a millones de años. A principios del siglo XIX, las personas que viajaban hacia el oeste a través de las grandes llanuras, se orientaban desde la impresionante formación natural de arenisca. Y esta aguja de roca, también tiene un significado para los nativos americanos y los mormones. Chimney Rock Se eleva más de 400 pies sobre la pradera, y está ubicado en el valle del río North Platte. Número 7 Grand Island Grand Island cuenta con una amplia gama de actividades y atracciones, así como eventos de temporada durante todo el año. Los visitantes pueden disfrutar de todo, desde chapotear en el parque acuático Island Oasis, hasta descubrir el pasado de la ciudad en alguno de sus maravillosos museos. Número 6 Migración de la grulla canadiense Cada año en Platte River Valley hay un evento inusual que atrae a innumerables visitantes de todas partes del mundo. La migración de la grulla canadiense tiene lugar en primavera y otoño. En la primavera, las grullas canadienses vuelan hacia el norte y vuelan hacia el sur en el otoño. Durante 80 millas en Nebraska, las aves vuelan a lo largo de lo que se conoce como el Paso Elevado, que se extiende desde Grand Island hasta Kearney. Número 5 Seward Seward es conocida como la ciudad oficial del 4 de julio de Nebraska, pero mantiene su encanto durante todo el año, con su rica historia y atracciones. Los visitantes pueden aprender sobre la ciudad en el Museo Histórico del Condado de Seward y la Biblioteca Conmemorativa de Seward. Y las actividades recreativas al aire libre se pueden disfrutar en el Sentinel Park. Número 4 Lincoln Lincoln es un destino de entretenimiento emergente en el noroeste de Nebraska, con una gran cantidad de atracciones. Lincoln es uno de los lugares más concurridos e interesantes para visitar en Nebraska, sin mencionar su papel como la capital del estado. Y el edificio del Capitolio definitivamente debería estar en tu itinerario. La Universidad de Nebraska también está ubicada en esta ciudad, y sus eventos deportivos son algunos de los eventos más importantes de la ciudad. Número 3 El arco Justo en las afueras de la ciudad de Kearney se encuentra el monumento simplemente conocido como el arco. El arco en sí se extiende sobre la transitada interestatal 80, y honra y representa las dificultades y la importancia de la expansión hacia el oeste. Este arco es un monumento llamativo por sí solo, pero también incluye un museo informativo que vale la pena visitar. Número 2 Monumento Nacional Scott's Bluff Al igual que Chimney Rock, Scott's Bluff era un punto de referencia natural importante para quienes viajaban al oeste de los Estados Unidos. Y si bien el nombre lo hace sonar como un solo acantilado, este punto de referencia es en realidad una colección de varios acantilados, que se elevan dramáticamente desde las llanuras. Varios senderos atraviesan el área, ofreciéndote la oportunidad de caminar y ver los acantilados desde múltiples ángulos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a este canal, para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Número 1 Omaha Omaha es una ciudad animada que se reinventa constantemente. Esta es la ciudad más poblada de Nebraska, y es un lugar con una reputación de encanto y hospitalidad. Desde el área de Old Market del centro, con sus pintorescas tiendas y el mercado de agricultores semanal, hasta el moderno puente peatonal Bob Carey. Aquí siempre hay algo para ver y hacer, y los amantes de la cultura encontrarán una gran cantidad de opciones para disfrutar. Haz clic en este enlace para descubrir los mejores lugares para visitar en el estado de Iowa, o en este otro para ver todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente.